Un fiscal adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, Caivas, de la seccional Huila, imputó cargos por el delito de acoso sexual al Intendente Jefe de la Policía Nacional, Ramón Augusto Garrido Vásquez, el cual no aceptó haber cometido. Los hechos tuvieron ocurrencia entre los meses de enero y noviembre del año 2023, en la ciudad de Neiva, cuando la funcionaria de la misma institución y quien se encontraba bajo el mando del hoy procesado habría sido acosada, hostigada y asediada de manera física y verbal con fines sexuales no consentidos. La víctima de 32 años de edad tuvo trastornos de sueño. Además, sufrió estrés, caída abundante de su cabello, entre otras consecuencias que la llevaron a contemplar ideas suicidas. Debido a la gravedad de estos hechos, el caso fue abordado con perspectiva de género. Estos resultados se obtienen de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación, doctora Marta Janet Mancera, de esclarecer los delitos relacionados con violencia basada en género. La Fiscalía General de la Nación sigue hablando con resultados. La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación La Fiscalía General de la Nación